Bueno, César Víquez, quien es vecino de la organización El Sur, que ya habíamos estado el pasado lunes, donde vimos la situación que se está presentando con una construcción que se hizo de forma ilegal, que hay orden de munición, ustedes hoy vienen al Consejo Municipal, ¿qué sensaciones o qué análisis se hace de esta sesión municipal donde ustedes participan? Y prácticamente el presidente municipal les dice que, y la mejor opción es presentar un recurso de amparo porque pareciera que la administración municipal no va a actuar, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Sí, incluso la respuesta que le brindé, digamos, a don Andrés, de que es más fácil entonces poner una ventanilla acá para que estén recibiendo los recursos de amparo, la situación se ha expuesto casi desde hace tres años, la municipalidad ha clausurado el terreno y pues continúan las actividades. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay procesos, que hay tiempos, incluso que hay una carga de trabajo y todo, ¿verdad?, eso es totalmente entendible. Sin embargo, acudimos acá para dar a conocer que, a pesar de las consultas, ¿verdad?, porque uno quisiera saber cómo avanzan, ¿verdad?, cuáles son las gestiones, pues nunca recibimos esa respuesta del señor alcalde en ese caso, que era ya la autoridad que le tocaba respondernos una vez que habíamos agotado la vía técnica. El alcalde nunca nos dio como respuestas al caso. Han habido, han continuado las actividades de rellenos con llantas y como hubo una afectación que terminó por caer a la parte del parque infantil y como afectación a una de las casas de las vecinas, pues los vecinos nos organizamos justamente porque lo que menos queremos es que haya una tragedia que lamentar. No queremos jamás que en la comunidad de nosotros ni en ningún lugar tuviera que lamentarse una tragedia por una situación administrativa que debió haberse corregido. Acá no se trata de afectar a un vecino o afectar a otro, sino más bien es que se aplique la legalidad, que la municipalidad actúe como debió hacerlo. Pero no se ha dado, la verdad no se ha dado y entonces pues justamente vinimos aquí al Consejo para exponer que a pesar de los acuerdos, a pesar de que los acuerdos dicen que se cumplan los plazos de ley, a pesar de que hay un acuerdo de emulición, a pesar de que la propiedad está clausurada, pues más bien le robaron los materiales a la MUNI, ya no existen ahí, continuaron las ampliaciones y no quisiéramos, incluso hay un socavamiento de los terrenos. La municipalidad tendría que verse comprometida, en algún momento sí nos vemos afectados para poder acceder libremente a nuestras propiedades. Entonces bueno, eso es un tema de prevención también. Y administrativamente no se vio ningún resultado, entonces pues ahora la vecina que tendrá que interponer el recurso de amparo, a pesar de que vinimos al Consejo, a pesar de que se le habló el alcalde, tendrá que pedir... Y que ya hay orden de demolición. Y que hay toda esa parte técnica, pues, para decir, es inentendible, perdón, porque se pagan los impuestos, se hacen las diligencias, y la respuesta es, pongan recurso de amparo. Como vecino de Grecia, Santa Cataluña del Suero, ¿qué sensación le deja esta inacción de la municipalidad? Porque muchos, lo decían a los regidores, todas las semanas hay ese tipo de denuncias, y pareciera que esto no se debería ver como algo normal, sino hay una inacción y no se está cumpliendo con lo que dice la ley, como usted mismo lo dijo. Los plazos le cumplieron, no pasó nada, y como han dicho algunos, aquí en la Municipalidad de Grecia no pasa nada. Exacto, en esa parte, o no queda, vamos a ver, es doloroso de que, como un cantón tan bonito que somos, desarrollado, donde uno ve que, por ejemplo, que hay buenas escuelas, buenos colegios, vienen proyectos de empleabilidad, que hay buenos desarrollos urbanísticos, y que el cuerpo administrativo de la municipalidad le quede viendo eso a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque elegimos personas para el Consejo, y ahorita el Consejo decía, bueno, yo me libero responsabilidades. Primeramente, el que libera responsabilidades es su juez acá. Bueno, uno tampoco está obligado a testificar en cuenta propia, pero el que tenía que liberar es su juez, eso uno. Y no se trata de tirarle el Consejo, pero lo que se trata es de demostrar que la municipalidad, de forma administrativa, no está gestionando nada, no está realizando la proyección de los recursos, tendría que gastar 3.000 situaciones similares aquí en solo el cantón, y eso no se dio de la pandemia para acá. Posiblemente llevan años en eso. Entonces, sí, la verdad, en la parte administrativa es donde más sin sabor genera, porque seguramente el alcalde incluso hubiera tenido la intención de tomar ahorita las decisiones, pero si administrativamente no hacen la gestión oportuna, pues vamos a seguir lo mismo, no solo en el distrito de San José, sino todos los demás distritos. Sí, para hablar también a Kevin Solano, que fue uno de los vecinos que también conversamos el pasado, me parece que fue el lunes, allá en la comunidad, y que tuvimos la oportunidad de ver el desastre que hay, con esta construcción que se hizo de forma ilegal. ¿Qué sensaciones le deja esta visita hoy al Consejo Municipal, donde prácticamente la recomendación que le hace el presidente Andrés Stanley es pongan el recurso de amparo porque la administración no ha optado? Sí, don Rodolfo, realmente es como vergonzoso. Es pergonzoso porque prácticamente todos los regidores y el presidente del Consejo nos dicen, ustedes aquí están perdiendo tiempo, aquí para que le solucionen tienen que ir a poner el recurso de amparo, y eso es muy doloroso, porque es una mala administración, ¿verdad? Ahora, como dice el señor presidente Don Stark, ya hay aquí la administración, bueno, la administración municipal, don Francisco un día tomó la decisión de no hacer demoliciones, y también hablan de personas que también no vamos a tirar a la calle así porque así, don Francisco conoce quién es el que está ahí pidiendo, ahí no son unos precaristas que llegaron, son las hijas de Antonio Solís, él las conoce. Pero si se habla que son del mismo partido político y que esa es la razón por la que no se quiere actuar. Muy posiblemente, nosotros, como dice don Francisco, aquí no podemos venir a acusar a nadie, pero sabemos de que hay una cierta comunicación, ¿verdad? Porque dígame usted, Rolfo, ¿quién en ese gatón puede ir y quitar sellos plásticos que pone la muni y seguir construyendo? Yo soy un constructor, yo no puedo tocar un sello, eso es penado. Ahora, ¿quién va y tira vacunetadas? Ayer estuvieron trabajando, Rolfo, ahí están poniendo esa carta, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder de poder hacer todo esto y que la muni no venga a hacer nada y se mandan con los dos todos los días y se les dice, están trabajando, vengan a ver, o sea, ¿quién tiene ese poder de hacer todo esto? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, aquí no es lo que nosotros venimos a decir, Rolfo, es lo que se ve. Y el problema que hay que es evidente, ¿verdad? Y el problema que hay es, dígame, ¿quién quita sellos? ¿A quién le ponen agua? ¿A quién le ponen luz? Y realmente a uno se va como asustado, Rolfo, porque 3.500 y algo demolizan en trámite. Ahora, quiere decir que si no hay maquinaria, como dice el señor alcalde, si no hay maquinaria para demoler, que pase una tragedia, no importa, porque no hay maquinaria, no hay presupuesto. Yo creo que están para gobernar, yo creo que están para hacer cosas de carácter de urgencia. Esto es una urgencia. La señora doña Alicia es la mayor afectada acá. Y como le digo, Rolfo, el mayor desatino de uno es que ellos sabiendo, o en este caso, don Francisco sabiendo lo que está pasando, no hace nada. Y da un discurso como el que todo el mundo escucha siempre. Yo sigo el consejo, yo sigo siempre a él ahí en sus entrevistas. Un discurso ahí. No me vean como el malo. Estoy para ayudarles. Es muy bonito, Rolfo, ir y tomar fotos de los tanques que se están haciendo y llevar el drone. Es muy bonito ver las cosas bonitas y presentarlas. Pero lo feo no, lo feo está ahí metido, en cubre. Entonces es realmente preocupante, digamos, a quién ponemos a gobernar. Ya viene el cambio de gobierno, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya viene el cambio de gobierno. Y nosotros, como el pueblo, tenemos que saber elegir. Bueno, muchas gracias. Alicia, ¿alicia es? Alicia. Alicia. Alicia, ¿verdad? Sí. Bueno, doña Alicia, usted es la más afectada de este caso, es la vivienda que está en peligro. ¿Con qué sensaciones sale de esta audiencia que han tenido con el Consejo Municipal? Usted ha manifestado que iba a tener que presentar el recurso de amparo porque su casa y su hijo están en peligro. Sí. ¿Verdad? Ah, es correcto. Bueno, dijeron que lo más... Ahí mismo el muchacho me dijo que fuera a sacar el recurso de amparo, que ponga su recurso de amparo, que de hecho lo voy a hacer. De hecho yo, ahí se los dije, que si tenía que ir a tocarle la casa al presidente, cosa rica, lo voy a hacer. Porque esta señora, él sabe muy bien que ella no tiene niños. Ahí el niño que está corriendo peligro es niño, y él lo sabe. Y todavía ahí se lo reiteré, porque todavía ella, ella, o sea, tiene dónde ir a meterse. Porque su padre tiene dinero, nosotros no lo tenemos. O sea, yo tengo que luchar por la vida de mí, más que todo. Y sí voy a poner el recurso de amparo a la sala cuarta, y voy a, si tengo que localizar al presidente, voy a decir lo posible por hacer. Crucio, usted dice que en estos días, por lo menos tres vagonetas de tierra volvieron a tirar en ese sector, donde el terreno está sumamente inestable, y con las lluvias y toda esa tierra va a caer en la propiedad suya y en el parquecito infantil. Es correcto. Ella siguió echando las vagonetas de tierra. Ella todavía, digamos, es inconsciente de lo que está haciendo. Ella no tiene, digamos, preocupación alguna por lo que está pasando. Ahí ellos ya saben que las tierras se están deslizando, que hay problemas, hay un peligro de derrumbe, el cual ya entendieron que hay que darle prioridad, pero ya no pasa.